Vamos a hacer blondies y ya está Cianja, Cianja, por ti. Cianja, hola, bienvenida. Gracias. Que quiere decir siempre, su nombre significa siempre en zapoteca. Cianja, así es, muy de acuerdo al programa. Muy bien, Cianja, pues bienvenida, cuéntanos de los blondies que vamos a hacer. ¿Qué son esos blondies que vamos a hacer? Porque yo sé que los blondies son las buenas. Ah, a ver, cuéntanos qué son. Por ahí va, por ahí va, son la versión de vainilla de los brownies. Ay, qué rico. Entonces, también son así como densos, muy cremositos, pero en versión de vainilla. Ah, perfecto. No saben a chocolate, qué rico. Arráncate, por favor, Cianja. Claro que sí, vamos a necesitar. Con los ingredientes, vamos a verlos. Mantequilla, azúcar mascabado, huevo, vainilla, harina, polvo para hornear y bicarbonato, chocolate blanco, almendras, un poquito de frutitas para decorar, al igual que más chocolate blanco y más almendrita fileteada para decorar. Perfecto. Muy bien, ahí está. Pues comencemos. Entonces, vamos a comenzar echando que en que y como. Vamos a empezar con la mantequilla derretida. Ok. Muy bien. ¿Cuánto fue de mantequilla? Es como media barrita, ¿no? Aproximadamente, aproximadamente. Esta la pueden derretir en un sartén o la pueden derretir en el microondas. No se complique, rapidito, mire ahí unos 30 segundos. Dicen que es malo, Jessica, el microondas. ¿Azúcar morena? Así es, aquí tenemos un poquito de azúcar y vamos a empezar a combinarlo. Ok. ¿Por qué morena, Sanya? Porque fíjate que acabo de comprar azúcar y compré morena y dije, ay, esa no es la que uso usualmente. ¿Qué diferencia hay de la otra y la morena? Fíjate que en los postres el azúcar morena nos va a dar más humedad. Nos va a dar también un sabor como más caramelizado, un poquito más a piloncillo, pudiéramos compararlo. ¿Es mucho más sana o es igual que...? Realmente es igual, es igual este... No, pero si dicen que es un poquito más sana, mínimo trae piloncillo. Poquitito, poquitito. Ahora sí que la... El problema es la refinada. Es que es la peorcita, es la refinada, el azúcar glasa es la más refinada de todas, ¿no? Eso. Pero al final de cuentas, pues sigue siendo azúcar. Claro, hombre. Entonces, pero sí nos aporta más humedad y ese saborcito como más caramelizado. Para que queden así ricos, ¿no? Exactamente. Perfecto. ¿Qué sigue? Seguimos con el huevo y la vainilla. ¿Esto para cuántas personas va a ser o cuántos nos van a salir esta porción? Bueno, depende del tamaño que ustedes decidan cortar sus cuadritos. A nosotros nos van a salir un molde que será como de unos 20 por 20 aproximadamente. Es para dos personas. Tres. Si alguien se lo propone, puede ser para una persona. Perfecto. Que será posible un coma diabético después de eso. No, pero es que ahí no se rellena todo, se hacen los cuadritos, ¿no? Ahí lo ponemos, se queda como una plaquita y luego ya lo cortamos. Ah, qué valida. Jessica, tú te lo vas a comer todo. Seguimos con nuestros ingredientes secos, la harina y el bicarbonato. ¿Royal no lleva? No, ¿verdad? Porque no queremos que esponje o sí. En los brownies y en los blondies pueden ustedes completamente omitir lo que es el bicarbonato y el polvo para hornear. Si quieren todavía una textura más densa, así si quieren que quede súper, súper cremosito, lo pueden omitir. A veces le ponemos un poquito de bicarbonato o un poquito de royal para que quede como una consistencia un poquito más parecida a lo que es un pastel, podríamos comparar. Aquí ya tenemos integrada la harina. Y no se ve que esté grumoso. Y aquí pondríamos nuestros ingredientes sólidos. Usualmente... Claro, claro, una prueba de calidad. Claro. ¿Este está bueno? Él hizo lo de mí. ¿Sí lo pasa, Regina? Usualmente les pondríamos un poquito de harina para que no se hundan. Ok. Pero como esta mezcla es súper, súper espesita, ni lo necesita. Ok. Igual, les recuerdo que los ingredientes sólidos en las recetas son opcionales, o sea, los pueden omitir o los pueden cambiar por cualquier otro ingrediente, ¿no? Pasitas. Pasitas, avellanas, arándanos. Qué rico. Lo que ustedes prefieran. Además, sí se ve blondie, fíjate. Se ve cafecito huevo. Esto ya lo integramos con una palita, porque si no, todo se iba a quedar como en el globo. Ajá. Muy bien. Ahí está. Y aquí tenemos nuestro molde. ¿Tan rápido ya? Ya. Así de rápido. Así de fácil. Tenemos nuestro molde que lo pueden engrasar con un poquito de mantequilla y luego enharinar. Muy bien. O en este caso le pusimos papel estrella o papel encerado. Es súper práctico. Eso tiene que tener en su casa sí o sí. Sí, la verdad te facilita la vida. Más grandes postres. Y aquí vamos a poner toda la masita. Hasta para lavar, fíjate. Ya no tienes que andarle tallando. Claro, claro. Porque ya me ha tocado que se me queme el postre. Y con esto súper práctico. Lo levantas y mira y sale. Sí, no se le pega nada. Ahí está. No se rompe nuestro postre. ¿Sabes qué voy a comprar? Para cuando coma, le pongo ese plástico. Ah, qué dijeron, verdad. No se crean. Y ya no lavamos platos aquí. Sí, qué prácticos. Todo, o sea, ya todo. Todo, porque quiero que quede grande ahí, por favor. Ahí viene esparcido. Y aquí ya con nuestra palita lo vamos a esparcir. Vamos a meter esto al horno aproximadamente unos 20 minutos. Pero realmente ya estaba calientito. Ajá, ahí está calientado o no. Ustedes saben que ya tenemos nuestro horno. Pero ya. Ay, mete. Tenemos el horno de gas. Ay, sí. Seate, por favor. Perdón, perdón. ¿Para qué? Para que se explote. No pueden meter eso al micro. No hagan eso en casa. Oye, pero espérate, Sianya. Siempre no. ¿Cuánto tiempo antes el horno? El horno hay que precalentarlo unos 15 a 20 minutos antes. El horno de gas. El horno de gas. Para que encanjita. Horno de gas. O horno de luz también se puede. El horno de luz. El horno eléctrico. El horno también es súper práctico. Entonces, ¿a cuánto hay que...? Entre 170 a 180 grados centígrados. Ok. Lo calentamos unos 15 a 20 minutitos antes. Y suena la campanita. Lo metemos a hornear. ¿Y cuánto tiempo ahí lo metemos a hornear? Va a durar entre 20 a 25 minutos. ¿Cómo vamos a ver que está listo? Vamos a sacarlo y vamos a agitar el molde. Si se ve gelatinoso, todavía no está. Lo dejamos unos 5 minutitos más. Pero si ya se ve sólido y no se mueve, ya está. Ah, perfecto. No podemos hacer la prueba del palillito de que salga limpio. ¿Por qué? Porque como es brownie y está... Bueno, blondie y está muy lento, siempre va a salir sucio. Ok. Entonces, después de 20 a 25 minutos... Bien. Tenemos... ¡Tarán! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito se salió! Sale el horno, ustedes lo cortan en la cantidad de pedacitos que ustedes quieran. Ajá. Y lo adornamos. Ese puede ir también con azúcar glas. Y le vamos a poner... ¡Ay, qué rico! Y a estas también le podemos poner. También le podemos poner de esas. Yo se los recomiendo antes de meterlo hornear también. ¡Ay, sí! Porque ya no se pega. Se lo hornean. Está duro. No, una esconda más pan. Ok. Y ya está listo nuestro potre. ¡Listo! A ver, vamos a probarlo. Así de rápido. A ver, voy a probarlo. Adelante, adelante. Sí, sí, sí. Y sacando la estrellita, ya las tiene Regina. Entonces, déjenme, lo voy probando también. ¡No, Sanya, qué broma! Todas las estrellas, mira. Ya, frente me va a faltar. Muy rico. Buenísimo. Y no sabe como tan empelagoso como puede llegar a ser. Mucho mejor, ¿eh? Sí, como las almendras le ayudan mucho a reducir todo ese dulzor. Oye, Sanya, ¿no le podemos aprender a hacer estas recetas? Estas recetas están ricas. Se van a acabar. Y hay que contarlas. Todas estas recetas las podemos aprender a hacer en el Colegio Gastronómico Internacional. Tenemos muchas opciones. Tenemos cursos, diplomados, la preparatoria, la licenciatura. Ahora sí que hay muchas, muchas opciones para que ustedes se puedan inscribir según sus necesidades, según lo que quieran. Por ejemplo, cursos, diplomados, no necesitan tener experiencia previa, no necesitan ser chef ni dedicarse a nada de la cocina. Ahí enseñamos todo desde cero. Y pues ahora sí que lo disfrutan mucho, se divierten y pues aprenden a cocinar. Además, tienen curso para niños de verano. También, también. Ahora que ya empieza el verano, tenemos próximamente el curso de verano para niños. Está súper divertido. Siempre los ves ahí en la escuela de un lado para otro. Haciendo pizzas, postres, paletas. La verdad, se divierten muchísimo y pues cualquier información que quieran de precios, cuánto tiempo dura y todo eso, llamen al colegio o contáctenos en sus redes sociales y con mucho gusto mis compañeros los atienden. Sí, Andia. Y tú también tienes tu página porque te dedicas de lleno a la repostería. Es correcto. Además de que me dedico a dar clases de panadería y de repostería en el colegio gastronómico, también me dedico a mesas de postres, pasteles, galletitas, cupcakes, todas estas cositas dulces y me encuentran en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Sianya Pastry Shop. Gracias.